¿Cómo vamos mi brother riders? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Motero Errante. Nos encontramos el día de hoy en Giro Mazda Montevideo, aquí en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Fontibón. Nos encontramos con esta mamacita, X-Pool 204 Válvulas, la nueva adquisición de Giro Colombia para este país. Vamos a hablar un poquitico de esta moto, vamos a compararla con la mía, que teniendo en cuenta que es carburada, es prácticamente lo mismo que la OC, puesto que está actualizada. Sin embargo, lo que cambia es el sistema de alimentación, que este es carburador y la otra es inyección. Pero entonces vamos a hablar, comparándola con esta, que podemos tener esa comparativa. Primero que todo, sus tomitas épicas a esta belleza de moto, porque trae cambios importantes y sobre todo, trae una mejor adaptabilidad de los componentes, unos cambios bastante buenos en potencia, en torque, en rendimiento. También hay un cambio importante en la catalina del plato de atrás. Entonces vamos a hablar un poquitico de esta moto y espero les guste. ¿Listo, mis perros, comenzamos? Bueno, mis perritos, aquí muy juicioso con mis apuntes de los cambios que tuvo esta moto respecto a la versión anterior, tanto carburada, inyección y la OC. Sí, vamos a hablar un poquitico de estos cambios y vamos a ver si tuvo realmente una mejora respecto a las versiones anteriores. Claramente aquí parada, o sea, digamos que aquí en papel, más adelante vemos si nos da la oportunidad de manejarla. Por el momento vamos a guiarlos de qué cambios son los que tuvo y vamos a hablar un poquitico de ello. ¿Listo? Bueno, comenzamos aquí parte importante hablando de algo muy significativo y muy cambiante en esta moto y es la cúpula. La cúpula es muy diferente a la versión anterior, como lo podemos ver acá. Es una cúpula mucho más derecha, más normalita y esta cúpula podemos ver que tiene acá un pequeño doblez hacia arriba. Este doblez aumentó según giro 6 centímetros de alto y ¿esto para qué es? Para la comodidad del conductor, para que no le pegue el aire de frente tan duro y se ve mucho más bonita. La cúpula es del mismo material, es una pasta muy dura y sobre todo que se le den unos diseños, como pueden ver, muy bonitos. Esto le da también fina coquetería a esta moto. Pasamos a algo muy importante que ahorita vamos a hablar un poquitico más de la farola, pero podemos ver que el diseño de la farola ha cambiado mucho respecto a la versión anterior, que es esta. Podemos ver que acá es un poquito más sencilla, trae simplemente luz acá abajo, luz arriba y dos acá como de decoración y acá podemos ver que tiene la H de giro, acá tenemos unos proyectores y acá unos diodos LED. Ya hablamos un poquitico más de esto para aclarar la información. Venimos por esta parte, vemos ahora que el cargador USB se encuentra en esta parte, simplemente subimos acá un poquito hacia arriba, acá está el cargador USB, que supuestamente es un poquitico más rápido que el cargador convencional de la X-Pulse, normal. En mi moto, la versión carburada y la versión inyección y OC, lo traemos debajo del sillín. Acá hay un compartimento, pero es muy incómodo puesto que toca guardar el celular ahí dentro. En mi caso yo lo que hice fue hacerle una extensión y ponerle el cargador acá, ese es original de TT. Por si quieren hacerle la modificación es muy fácil, simplemente a la pacha del cargador original, cable directo hasta acá y listo, fuera. Cambio muy importante y muy, sobre todo, muy ergonómico, muy confort para el tema de la conducción, puesto que acá podemos poner nuestro portacelular y carga directa. Algo muy bonito y diferente, cambiaron los mandos. Tenemos que en el mando derecho, que es el de encendido apagado, tenemos un switch integrado, integrado, como el de la, el de la HUNC 160R. ¿Qué tenemos? Tenemos acá el encendido, el apagado y el starter. Acá está apagado, aquí encendido y aquí starter. Muy bonito, muy sencillo, un comando normal. Todavía podemos ver, como yo expliqué en el primer video que hice mi moto, esto parece un acelerador de cuarta, es muy cortico, todavía lo tenemos. Y acá a este lado, en el comando de funcionalidades tenemos, muy diferente, ya les muestro respecto a la otra versión. Acá tenemos luz alta, acá tenemos luz de paso, acá tenemos direccionales y el pito. Cambió mucho respecto a la versión anterior, vamos a mirar la otra. En la mía, ah bueno, esto es un comando, esto es un comando modificado que yo le hice. Sin embargo, yo les muestro el otro que lo tengo en la casita, yo ya lo muestro ahorita, pero es un botón rojito acá arriba igual que este y acá el starter, así estaba anteriormente. Este sí es el original. Miramos acá que la luz de paso está integrada en la luz de altas, aquí están altas y aquí está el pass. El pass es un botoncito que se activa acá, ¿sí ven? Acá tenemos la direccional y acá tenemos el pito. Todo cambió, mire que el sistema direccional de la otra moto también es diferente, el pito también cambió su diseño y pues que acá tenemos el pass y no acá como en la otra. Muy bonito ese comando, muy sencillo, también se ve pues del plástico que es muy bueno. Se ve para qué, pero bien bonito. Miren, qué belleza de moto. Otra cosa muy importante a destacar en esta moto son sus nuevos hand savers. Es un nuevo diseño más rígido que resiste un poquitico más los golpes y también la ergonomía del conductor al momento de, digamos, estar en condiciones de mucho viento o algo, se lo protege bastante. Este diseño podemos ver que viene con un plástico un poquito más duro, adicional, acá tiene una platina. Esta platina hace que esté más encajado y que no se mueva. ¿Cómo son los originales? Los muestro en esta moto del lado C. Vemos que tiene un plástico blanco, simplemente blanco, no tiene ningún tipo de agarre, pues bastante duro, como lo puede tener este que tiene su agarre acá, que tiene su agarre acá y que el tamaño del hand saver es mucho más grande y mucho más bonito. Pasemos a hablar un poquitico, ya bajando. Bueno, hablemos de el motor. Aquí simplemente estoy mostrando los cambios, ya hablamos profundamente de ellos. Miramos que el motor cambió la culata, cambió la tapa válvulas, cambió los ductos de refrigeración del aceite y también cambió la posición del exhausto. Como lo pueden ver, el exhausto ahora es muy diferente respecto a como era la versión anterior. Aquí mirando más abajo podemos ver la quilla. La quilla también cambió. Es igual que la OCE en aluminio, pero tiene su diferente diseño acá en el apartado donde da el exhausto, puesto que el exhausto ahora baja por acá, se mete por debajo del motor y viene saliendo acá atrás. El exhausto es el mismo, o sea, el mismo diseño, la misma funcionalidad, pero cambia el diseño de la tubería. ¿Para qué? Eso tiene un mayor confort tanto para la moto como para el piloto. ¿Por qué? Ya le mostré a la mía, la mía tiene el exhausto acá. Eso calienta mucho la pierna y además que calienta estos componentes de la moto, puesto que el calor se va directamente acá. Además, para el tema de mantenimientos es mucho más fácil tener asequible esta parte porque es complicado meter la mano por debajo del exhausto para poder hacer, yo que sé, al motor de arranque, poder hacer algo acá atrás. Entonces es muy bueno tener eso y mire que también el depósito de líquido de frenos cambió la posición, algo que acabo de ver, porque no me he dado cuenta. Seguimos teniendo nuestra típica patada, patada crank para encendido, digamos lo normal y pues nuestro encendido eléctrico. Pasando acá a mi moto, podemos ver que el exhausto, como es normalmente, así es la versión anterior, va el exhausto por enfrente de la culata y pasa hasta acá atrás. Es exhausto modificado, pero como le digo, es el mismo, o sea, el exhausto de la otra moto es el mismo de las versiones OSA y de las otras. Entonces podemos ver que acá el acceso para hacer ciertas funciones es muy complicado y es bueno tener ese espacio para poder hacer temas de mecánica y pues claramente pues la defensa que yo le tengo pues también dificulta un poquito ese acceso. Miren cómo es la culata y la tapa válvulas, son muy diferentes, ¿por qué? Este motor, que es el motor carburado hasta la OCE, son dos válvulas y este motor, como ya lo pueden ver acá, cuatro válvulas. Ese es el gran cambio del motor de giro de esta moto respecto a la versión anterior y promete muchas cosas en cuanto a rendimiento, funcionalidad y también el tema de mejora en cuanto al sistema de motor. Por acá atrás podemos ver algo muy interesante y es que el plato aumentó en dientes, más o menos creo que fueron siete dientes. Entonces, el plato original de la moto, que está aquí en mi moto, ese plato original es de 38 dientes con cadena orrinada y el plato que trae ahora la X-Pulse cuatro válvulas es 45 dientes y la misma cadena orrinada. Ya aclaramos un poquito este tema, sin embargo esto lo hace giro, ¿por qué? Porque esta moto es más de trocha, más de torque y no tanto de velocidad. Por este lado, decimos que tenemos un cambio importante en la parrilla. No es gran cosa, simplemente es que a estos cositos les hicieron un hueco y esto es para tener una mejor, digamos un mejor grip en cuanto se coloque digamos un cauchito para amarrar algo, un pulpo y estos tornillos se quitan y acá tienen un hueco. Entonces, es un cambio, de verdad, muy mínimo, pero significativo. En mi moto, pues no lo tiene, tiene los chucitos pero no tiene los huecos. Sí es importante lo de los huecos porque normalmente a veces por acá se resbala el caucho. Entonces, cuando uno lleva maleta, alguna cosa que necesita sujetar, sí es bueno tener esto. Bueno muchachos, ahora sí, adentrándonos un poquitico más en especificaciones, vamos a hablar de primero la farola. Vamos a hablar de la diferencia de esta farola con esta farola, que esta es la de la carburada hasta la OC y esta es de las cuatro válvulas, tanto esta versión como la versión PRO. Primero vamos a ver que la farola, como lo he hecho, tiene un diseño de H, se ve muy bonita y según la página oficial de giro aumentan 230% la iluminación respecto a esta. Vamos a ver cómo alumbra primero la de mi moto, así alumbra la de mi moto, estas son las bajas y estas son las altas, así es como alumbra esta moto. Ahora vamos a ver cómo alumbra, vamos a ver cómo alumbra las cuatro válvulas. Encendemos, primero vemos que al abrir el switch podemos ver que la H se ilumina, dando una presentación muy bonita simplemente para tenerla así con el switch abierto. Vamos a ver ahora cómo se ve, pero abriendo el switch. Vemos, pero ahí bajo las altas, vemos que sus proyectores son las, prácticamente por decirlo así, las bajas, por lo que no se prenden con el botón, pero son proyectores que aumentan mucho la potencia y la visión y sobre todo también tanto el enfoque como la amplitud de la luz. Y vemos que al presionar las altas se prenden los D2 LEDs, que son los típicos, creo que son los mismos que esos, pero tienen más potencia. Y vemos que así se ve la farola prendida. A mí me parece que se ve súper bonita, súper coqueta, da un diseño muy bonito a la moto. Y sobre todo la funcionalidad, que lo que necesitamos es buena iluminación. Sin embargo, siempre es bueno tener en cuenta que estas motos se pueden acompañar, o cualquier moto, con exploradoras y se les ve súper bonitas, como en mi moto. Estas son las exploradoras de mi moto. A ver, prendo el switch. Las tengo en amarillas y blancas. Y eso exploradoras alumbra súper bien y es bueno tenerlo en cuenta. Estas motos se le pueden poner así exploradoras y se le ven súper bonitas. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la farola, eso es. Bueno, hablemos ahora de lo más importante de esta moto y del cambio más drástico y grande que tiene respecto a la versión normal. Y es el tema de sus cuatro válvulas. Hablemos que la moto normal, tanto de la carburada a la OC, tenemos de cilindraje 199.6 centímetros cúbicos con dos válvulas. Y tenemos de caballaje 18.1 caballos a 8.000 revoluciones y de newton metro 17 a 6.500 revoluciones por minuto. En cuanto a la nueva versión cuatro válvulas, decimos que aumentamos casi casi un caballo de potencia. Decimos que tenemos lo mismo, motor 199.6 centímetros cúbicos a cuatro válvulas. Con cuatro válvulas, esa es la diferencia de este motor. Con un caballaje máximo de 18.9 a 8.000 revoluciones y de newton metro 17.35 a 6.500 revoluciones por minuto. Decimos que tenemos casi que un caballo más de potencia y un poquito más de torque. Esto va directamente relacionado con el sprocket trasero que aumentó su diámetro. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que aunque tenemos más caballaje, la moto cambió de peso. La moto normal pesa 153 kilos en seco y esta nueva versión subió 6 kilos, quedando los 159 kilogramos de peso. Entonces, tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque aunque aumentó el caballaje, aumentó también un poquito el peso. Entonces, también la relación peso-potencia, pues hay un poquitico comprometida. Sin embargo, tengamos en cuenta que esta moto tiene muy buena respuesta en su aceleración. Según videos de personas que ya han manejado esta moto, dicen que el cambio de primera a segunda, incluso hasta tercera, se siente demasiado bien. El problema con la moto normal de la carburada, la OC, es que para cambiar de primera a segunda, sobre todo subiendo una trocha o una pendiente muy fuerte, toca revolucionarla demasiado. Para qué cambiar a segunda con fuerza, porque normalmente cambia a segunda y la moto baja demasiado revoluciones. Según las personas que ya la manejaron, el cambio de primera a segunda es mucho más dócil, es mucho más suave, más bonito, se siente cuando se cambia el cambio y no se baja tanto de revoluciones para seguir con mayor fuerza el tema de subir una pendiente o algo así. Vemos, como lo habíamos hablado, que tenemos un diseño de culata diferente y un diseño de tapo de válvulas muy diferente al anterior. Claramente porque el diseño de adentro de la bancada cambió, todavía había cambiado para que pudiéramos en este sistema. Algo muy importante para tener en cuenta acá en el tema del motor. Como ya sabemos, pues desde la carburada hasta la OCI, las que se modernizaron, tienen sistema de refrigeración por líquido. Acá tenemos en esta moto que nos cambió el sistema de refrigeración. Digamos que sigue siendo el mismo sistema, solo que lo cambiaron de posición, según esto, para tener una mejor refrigeración directa al motor. Entonces decimos que por aquí sale el aceite caliente, va hasta el radiador que lo tenemos en esta parte y el radiador llega hasta la culata directamente del aceite ya enfriado por el radiador. Esto lo hacen para tener una mejor refrigeración del motor, para que esté un poquito más tranquilo, más calmado, con menos temperatura y me parece que es un acierto muy importante, puesto que en la moto normal, por decirlo así, desde la carburada hasta la OCI, tenemos que los dos ductos de refrigeración del aceite vienen directamente desde esta parte y va hasta el radiador, que está ahí, pero también vuelve directamente acá para subir el aceite, entonces ahí sí portó el motor. Si ve que acá tenemos los dos ductos y allá tenemos uno acá y otro acá en la culata, entonces es importante tenerlo en cuenta, puesto que es un diseño nuevo que hay que aprenderlo para no de pronto irla a embarrar o algo. ¿Listo? Claramente igual que la moto, digamos que la OCE, que esa es inyección, trae su sensor de oxígeno a este lado. Entonces podemos ver que el exhausto ahora no viene acá como ya había dicho, sino que baja directamente, baja por toda la moto y sale acá atrás. Digamos que la posición del exhausto es la misma que la OCE, que la carburada, es igual, simplemente la tubería lo que cambia. También tenemos acá que el cárter, que cambió también demasiado. El cárter está muy bonito, es de aluminio, se ve que protege bastante bien la moto, tiene un buen diseño y se ve resistente, se ve buena calidad este cárter y se ve muy, muy bonito para esta moto. Y mire ese diseño tan bonito que tiene por debajo. Eso también ayuda a que no se nos caliente la pierna, que no se caliente aquí el motor, le cayó una mejor refrigeración, lo que les decía de poder meter la mano mucho más fácil por estos huequitos. Entonces es muy importante y muy bonito ver que esta moto cambió un poquito así su diseño y que tiene una funcionalidad también respecto a esto. Como les dije, el depósito de líquido de frenos trasero cambió su posición y también su forma o su diseño. Acá vemos que es prácticamente rectangular y está prácticamente adentro de la moto, no está tan tan sobresalido, ni lo tenemos en esta parte de aquí el basculante o algo así. Vamos a ver que desde la carburada hasta la OC, el líquido de frenos primero es redondo, segundo está bien atrás y está casi que anclada al basculante. En este caso estás anclada aquí al posapié y está al lado del basculante y vemos que la cuatro válvula está esa acá. Entonces es bueno tenerlo en cuenta porque aquí puede sufrir algún tipo de daño el depósito porque se le puede pegar algún palo, alguna piedra. En cambio acá está un poquito más protegido como lo vimos en la otra moto. Continuando, como ya les había dicho, cambió giro la relación del plato trasero respecto a la versión anterior. Tenemos un plato de 45 dientes con su misma cadena orrinae reforzada y seguramente también el mismo piñón delantero. Se me alcanzó a ver pero creo que es la misma relación del piñón. Entonces, giro para qué hace esto. Esto lo hace en esta moto porque esta moto no está pensada para la velocidad. Esta moto está pensada para terrenos difíciles, terracería, trocha, para hacer enduro, para hacer una moto de propósito. Puede andar claramente y perfectamente por vía y también puede ser claramente y perfectamente andar en trocha. De hecho, este es el entorno natural de esta moto. Podemos decir, según la experiencia que yo tengo en mi moto, mi moto alcanza una velocidad máxima, póngale unos 120 por hora. Velocidad crucero de unos 95, unos 100 por hora, más o menos. Con la relación original que es de 38 dientes. Giro puso este plato para tener una mejor respuesta en aceleración, en torque. Por lo que ya dije, esta moto está pensada para la trocha, para meterle perrenque en el arranque. No tanto para una velocidad final. Se ve muy bonito ese plato. Vemos acá 45 dientes. Y entonces esto es lo que hace giro para tener una mejor compensación en cuanto al torque respecto a esta moto, respecto a la anterior. Y por último, aclarar un poquito también el tema de la altura. Desde la versión carburada hasta la OC tenemos 823 milímetros de altura del asiento. Y en la versión 4 válvulas tenemos simplemente 2 milímetros más de altura, 8.25. La verdad no cambió mucho respecto a la versión anterior. 2 milímetros tampoco es que sea gran cosa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la moto es alta. La moto se ve grande en el burro. Pero también cuando cae y las suspensiones funcionan, queda también siempre altica. Y también hay que tener en cuenta su peso. O sea, también la moto es una motica un poquito pesada. Pero tampoco es cosa del otro mundo. Simplemente es de costumbre. ¿Qué seguimos teniendo igual en las dos motos? Las suspensiones son las mismas en diámetro, en recorrido, en funcionalidad y en diseño. Son las mismas suspensiones. También tenemos que la llanta delantera trae su modo ABS monocanal, normal. Sin embargo, tener en cuenta que esta versión 4 válvulas no es la versión Pro. No, la versión Pro trae modos de ABS, que trae, si no estoy mal, uno rally, uno para ciudad y otro como para trocha, algo así. Pero esta no lo trae. Esta no es la versión Pro. Por el momento no está confirmado que a Colombia llegue la versión Pro. Sin embargo, esta moto, sabemos que el ABS funciona muy bien. Funciona muy bien, sobre todo en terrenos así de pavimento, de ruta. Pero tener en cuenta que la trocha se bloquea la ABS normalmente y no lo tenemos desconectable aún. Tenemos que el sillín es igual. No hay diferencia en cuanto al sillín. También vemos que los rines y las llantas siguen siendo las mismas. Llanta delantera 90-90-21, llantas Metzeler Sahara 3, lo mismo. Llanta trasera 120-80-18, lo mismo. Llantas Metzeler Sahara 3, tenemos lo mismo en las dos motos. No ha cambiado. La tijera, el basculante, el chasis, todo viene siendo prácticamente lo mismo. Con su caja filtro, todo eso es lo mismo. El tablero, es importante aclarar. El tablero sigue siendo lo mismo porque esta no es la versión Pro. Si no, traería sus modos de manejo. Ya sabemos cómo es el tablero de la X-Pulse. La iluminación también es lo mismo. Tenemos, excepto la farola. La farola sí es diferente, ya hablamos de ella. Tenemos el stop LED normal. Tenemos las direccionales halógenas normal. Funciona muy bien y cumplen con lo que viene. Entonces, eso son como las partes que siguen siendo iguales. Pues mis perros, eso sería todo en cuanto el primer vistazo y la review de esta moto. Los cambios que tuvo. Digamos que lo bonita que se ha puesto. A mí me pareció una moto muy bonita el color. Viene en color negro por el momento, que es este negro con gris mate. Tener en cuenta que el fabricante recomienda para esta moto aceite 10W30 full sintético. Volvemos al 10W30 en esta versión. Acordémonos pues que nosotros estábamos usando 20W50 full sintético. En mi caso, Motul 7100. Entonces, en esta moto 10W30 según recomendación del fabricante. Podemos entenderlo ya que el motor viene un poquito más diseñado, más brioso. Y también que su refrigeración por radiador está funcionando muy bien. Tenemos entonces, refrigeración por aire, por las aspas normal y refrigeración por aceite. Entonces, puntos extras, puntos plus para esta moto respecto a la competencia. Ya vamos a hablar un poquito de cómo se puede hacer para sacarla, digamos, acá donde yo estoy. Y espero les haya gustado muchísimo este video de verdad. Bueno, mis muchachos, nos encontramos aquí con Blanca. Ella nos va a explicar un poquito cómo es el tema de poder tomar tanto una moto como esta que es la nueva Spool 204 válvulas. Como una Spool 200 normal o cualquier otra moto que son de acá de giro. ¿Listo? Entonces, ella nos va a explicar un poquitico más del tema. Hola, buen día. Claro que sí. Bueno, mira, primero que todo pues estamos ubicados aquí en Montevideo. Esto es por toda la zona industrial. Carrera 68 de número 1781. Adicional a ello, pues quiero comentarles que nosotros pues tenemos sistema de financiación con varias entidades aliadas. Sí, con más de ocho entidades. Y también tenemos sistema de retomas. Recibimos cualquier motocicleta por parte de pago. No importa pues el modelo ni tampoco la marca. ¿Listo? Entonces, es importante tener eso en cuenta por si queremos adquirir algún tipo de estas motos de giro. Y sobre todo en este punto, yo compré mi moto que es esta, que es la carburada, la compré con ellos. Sino cuando están en Fontibón. Y acá en este nuevo centro de experiencia pueden tener, como el nombre lo dice, una experiencia totalmente diferente. Acá pueden venir a mirar la moto que quieran. Tienen una muy excelente atención, tienen todas las motos de giro acá. Y incluyendo esta bebecita nueva que está muy hermosa y que es una muy buena opción para tomarla, pues respecto a, digamos, la competencia. Muchísimas gracias por ayudarme, por explicarnos esto que yo no lo sabía. Y por habernos dado la oportunidad de presentar esta moto y de conocer este punto tan maravilloso. Esto es muy bien. Muchísimas gracias. Esperemos que esta moto no sea una lotería como venía siendo, sobre todo la carburada, que fue la primera versión. Que es entendible porque era la primera versión, la primera máquina que sacaba giro de este estilo. Esta ya es prácticamente la cuarta. Ya pasamos la carburada, la FI, la OC, ahora vamos en la cuatro válvulas. Que no es nueva. No es nueva porque en India desde hace mucho está la cuatro válvulas. Es nueva acá en Colombia. Entonces yo creo que vamos a tener una muy buena expectativa y experiencia respecto a esta moto. Esperemos no la dejen probar más adelante. Y nos vemos en un próximo video. Listo, mis perritos riders, se me cuidan.